Estábamos saludando a Francisco García de Nueva Canarias, Miriam Montes de Oca del Partido Socialista, actual concejal de Hacienda y Festejos en el municipio de Santa Lucía de Tirajana y del grupo político del Partido Popular, Marco Rufo. Y también saludamos, que por eso nos fuimos un momentito a publicidad, a don Pedro Sánchez, entre otras áreas en el municipio de Santa Lucía, pues lleva Deportes, Comunicación y Solidaridad de Fortaleza de Santa Lucía. Bienvenido, Pedro, que eras tú el que faltaba por saludar. Gracias, no, no, tranquilo. Es complicado a esta hora que hay mucho tráfico. No, y luego aparcar en esta zona. Sí, complicado. Eso es algo que yo le recalco a mi ayuntamiento, a ver si me hacen aparcamientos. Pero bueno, en este caso vamos a hablar con el municipio de Santa Lucía. Tenemos al otro lado del teléfono, y no quiero seguir haciéndolo esperar, ¿vale?, porque no se podía trasladar hasta los estudios en el día de hoy, al nuevo secretario de Organización y portavoz de Podemos en el municipio de Santa Lucía. Si no les importa a estos tertulianos que tenemos en este estudio, vamos primero a dar paso a don Juan Cabrera, conocido en el municipio como Juan Pedro. Bienvenido, Juan. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Un saludo a mi tertuliano, aunque la posibilidad de intercambiar palabra va a ser casi posible. Y únicamente que si quiere un poquito fresquito, que venga para aquí, para Santa Lucía, a la sede, porque es la casualidad que hoy tenemos reunión del Consejo de Coordinación de Podemos-Santa Lucía de Quiracana. Hoy hay muchas... Un saludo a todos. Gracias, Juan. Hoy hay muchas reuniones de distintas organizaciones políticas, por eso también hacemos esta tertulia un poquito más corta de la habitual. Juan, yo te emplazo a otro día, ya sabes que estás invitado en esta casa, para que vengas a hablarnos un poquito más de Podemos. Pero hoy queríamos hablar contigo para lanzarte dos preguntas. ¿De acuerdo? ¿Me oyes, Juan? Sí, sí, la escucho perfectamente, Nelly. Vale. Vamos a ver, Juan, ¿cuál es la situación de Beatriz Mejías en el partido de Podemos ahora mismo? Muy bien. Solo permíteme 20 segundos. Quiero aprovechar este momento para agradecer a mis compañeras de expresión. Y Raquel León, que han vivido en sus cargos... Ah, Ludi y Raquel, es verdad. ...salud, por el trabajo encominado que han hecho en el partido, y que han dejado una base para seguir trabajando y reorganizándonos con el proyecto que tenemos de Podemos-Santa Lucía para las vecinas vecinos de nuestro municipio. Bueno, ahora me explico, si me lo perdí. Sí, sí. Extiendo un poquito y con claridad. La situación de Santa Lucía de Tirajana actualmente es muy difícil, complicada y muy seria. Todo parte desde el momento que se urgió el pacto desde una inestabilidad. Y no voy a poner sujeto a esta palabra. La situación de inestabilidad permanece en una situación de inestabilidad. Y me temo que va a perecer en la inestabilidad. Y a quien me refiero, justamente, porque... Se te va la voz, Juan. Sí, perdón. A quien dijo previamente, al 15 de junio, la siguiente frase. Dijo, la irresponsabilidad de un partido político de pactar con una persona declarada, concejala no adscrita, popularmente conocida como transfuga o trepa. Esa persona se hacía referencia a doña Beatriz Mejía Quintana. Y sabrán ustedes que esa frase la pronunció don Santiago Rodríguez, actual alcalde de Santa Lucía de Tirajana. Esto viene de la semana posterior al 26 de mayo, donde en la asamblea abierta, participativa y soberana, el partido decidió, por mayoría, no darle el apoyo a Nueva Canaria. Esa decisión se hizo pública. De ahí nuestra transparencia y dignidad, los ciudadanos de nuestro municipio. Posteriormente, en base a muchas especulaciones, también decidimos, en la asamblea abierta, y lo reitero, participativa y soberana, por mayoría, decidir dar el apoyo al Partido Socialista Obrero Español. Y la O y la E, lo voy a dejar entre comillas. Bien, seguimos. Se decidió dar el apoyo al PSOE, ¿vale?, para la sesión de investidura, siempre y cuando no formáramos parte del grupo de gobierno. Incluso voy a ser tan honesto que le voy a decir que incluso mi posición personal de esta asamblea era apoyar al PSOE y, sin embargo, formar parte del grupo de gobierno. Pero yo soy un hombre demócrata y mi decisión personal estaba supeditada a la decisión mayoritaria de mi partido. Solo Beatriz Mejía Quintana se alejó de esa posición y quiso imponer su voluntad individual y personal a la voluntad de mi partido. De ahí sumó la manifestación a la semana previa, al 15 de junio, en la cual Beatriz Mejía Quintana hacía un manifiesto en el que se apartaba ella individualmente de la disciplina del partido porque la muchacha, doña Beatriz Mejía Quintana, quería hacerse al alcance historio, sí o sí. En base a esa manifestación, el partido tomó la decisión de expulsarla porque abandonaba la disciplina del partido, es decir, la decisión mayoritaria de la asamblea del partido. Correcto. No, permíteme y termino. El 14 de junio, nuestro partido presentó un documento por escrito donde se estaba la expulsión de doña Beatriz Mejía Quintana. Declarando la consejera no adscrita, se presentó en la secretaría municipada junta a la alcaldía. Es decir, el día 15 de junio, en la víspera, donde se fragó todo el pacto, tanto la fortaleza, el Partido Popular, como la asamblea de vecinos, conocían la situación de esa persona que no estaba declarada. Es decir, habían pactado, es decir, un pacto no con un partido ni con un proyecto en favor de los vecinos. Sino con una persona física. Y esto es importante tenerlo claro. Porque nosotros hasta la fecha no nos habíamos manifestado, estábamos esperando que llegara el momento oportuno, como la oportunidad que usted nos da ahora mismo, de expresar las realidades. Yo puedo decirlo, y lo he ferido, porque yo estaba en la comisión de negociación y don Pedro Sánchez lo sabe. Bueno, don Pedro está aquí, precisamente. Don Pedro es mi amigo, aparte de un monólogo político, es mi amigo de fútbol. ¿Eh? Bueno. Sabemos que no tenemos un mutuo respeto. Estos son temas políticos. Ahora, ahora, ahí está. Yo creo que la política no tiene que mezclarse con otra serie de actividades. Mi saluda a los Francisco, a Lidia, a don Pedro y a don Marcos. Somos gente del pueblo, gente que trabajamos para la ciudadanía. Sí, díganme. Don Juan, entonces, ahora mismo, Beatriz Mejías en el Partido Político de Podemos tiene un expediente de expulsión, porque aún no se ha esclarecido ese expediente. Efectivamente, y está en curso, porque es un tema de una resolución administrativa. Hasta que responda el partido, ¿no? Efectivamente, o ella pueda recurrirlo, o hacer cualquier alegación, lo que sea, pero a efectos reales, ella... Mire, le voy a decir una cosa, si me lo permite. Dígame, pero ya rápido. Rápido, hace unos días, doña Beatriz dijo, hablando de las culpas, que dijo, hay que repartir culpas, ¿de acuerdo? Sí. Dijo que ella era concejala no adscrita. O es de Podemos, es concejala no adscrita, pero las dos cosas no pueden ser. Me recuerda a la amiga Rajoy, ¿de acuerdo? O blanco o negro. Y mire, no, permíteme una cosita muy seria de este municipio, porque... Dígame. Ya termino. La sensación general es que parece que nos están tomando el pelo. Mire, una persona que forma parte del grupo de gobierno actual, que me temo que va a ser temporal, en función de las especulaciones, ¿vale? Le dijo a nuestro alcalde representante de nuestro municipio, machista, misógeno y autoritario. Don Santiago hizo una exposición de expulsión. Está pendiente de ratificar, pero es que lo tenía Beatriz Mejira Quintana en el último pleno. Sí. Se ratificó en sus palabras. Sí. Bueno. Y a mí me ha tenido una situación muy grave y muy seria, porque somos el municipio, perdón, el tercer municipio en habitantes, no de Gran Canaria, de la provincia de Las Palmas. Y esta situación es de perogrullo. Es incluso a estos niveles, vamos a aparecer en el New York Times, aparte de Radio Faro más Paloma. Muchísimas gracias. Mira, y solo para terminar. Dígame. Un segundo, por favor. Vale. Mire, doña Beatriz habla mucho de la llave, ¿de acuerdo? Sí. Permíteme que le cante una pequeña canción. Dígame. ¿Me lo permiten una canzoncita? Bueno, pero si la canción me va a durar mucho, ¿no? No, explique esto. Venga, una estrofa, dígame. A ver si la recuerdo. Ah, bueno. Sí, sí, ¿te acuerdas lo de la llave de la moto? Sí, que le vuelva a la llave de la moto. Y quédate con todo lo demás. Don Juan Pedro. Porque le puso queroseno a la moto. Para llegar a la llave también. Juan Pedro, volveremos a hablar. Actual secretario... Un saludo para todos mis contertulios. Y nada, un saludo de mi partido, porque somos gente del pueblo. Ahí está. Que estamos trabajando para la ciudadanía, que es lo más importante. Que no se olviden, por favor. De acuerdo. Las vecinas y los vecinos es lo importante en la política de nuestro municipio. Ahí está. Saludos y buenas tardes. Saludos, muy buen día, don Juan. Muy bien, buenas tardes, saludos. Bueno, entre, no sé si quedarme con la última estrofa, devuélveme las llaves de la moto, o preguntarles a ustedes directamente, 100 días de gobierno en este municipio, ya un municipio que precisamente al coger, al formar ese grupo de gobierno ya en el pleno de constitución, ya hubo más que una polémica. Antes de cumplirse los 100 días, vemos que una serie de declaraciones precisamente de doña Beatriz Mejía, acusando, bueno, misógeno, no dijo misógeno, o eso no lo vi yo, ¿vale? Pero sí, desde luego, daba a entender muchísimo que don Santiago Rodríguez, actual alcalde en el municipio de Santa Lucía, daba a entender su parte autoritaria, además de autoritario también, que no dejaba actuar al resto del grupo de gobierno. Pues lo dicho, aquí tenemos precisamente ese grupo de gobierno, una parte de la oposición y parte del Partido Popular y fortaleza de Santa Lucía. La actuación de la concejal, le tengo que preguntar, ahora mismo, porque parece ser que las aguas se han calmado dentro de lo que es el grupo, ¿es cierto? No es cierto, se han calmado esas aguas, han podido reconducir porque estábamos pendientes precisamente de que don Santiago Rodríguez firmara ese cese que al final no se llevó a cabo, don Marco Rufo, don Pedro, fortaleza, Partido Popular. Bueno, en primer lugar, saludar al amigo Juan Pedro, que habla muchas veces desde el corazón y a veces cuando se habla del corazón se le juegan malas pasadas, pero hay que disculparlo. Vamos a ver, el otro día en el Pleno tuvo una intervención en el sentido de decir que lo que ha ocurrido es grave, sigo pensando que es gravísimo. Hay que contextualizar todas estas cosas. En primer lugar, hemos llegado aquí hace relativamente poco, somos cuatro fuerzas políticas que tenemos seguramente poca experiencia en política de pacto, hemos pagado a veces la novatada de no tener a lo mejor un marco de relaciones muy fluida y eso ha generado algunos problemas y algunas tensiones que a nadie se le esconde que son ciertas. Y yo ahora haré referencia a esa intervención de Beatriz que la califique, la sigo calificando como absolutamente desafortunada, temeraria, por utilizar un término, creo que no venía a cuento, creo que hay que buscar métodos y fórmulas para canalizar las diferencias y existen en el seno de este acuerdo. Seguramente por un error de cálculo, por una forma de entender la política, por su propia, al menos por poca formación, por poca experiencia, ha utilizado un camino erróneo que le ha hecho daño a ella, le ha hecho daño al pacto y posiblemente también pueda servir como mecanismo para aprender en el futuro. Pero yo no me quiero quedar con esto. Yo lo dije el otro día y lo sigo diciendo. Cuando oigo hablar a don Francisco en algunos medios de comunicación, se me erizan los pelos, como diría brevemente, porque en realidad llevamos 100 días aquí, pero es que no podemos olvidar que hay una formación política, lleva 40 años gobernando este municipio. Y esa formación política que está en posesión de la verdad y que ahora nos está dando lecciones de democracia a todos en estos 100 días diciendo que la página más negra, le voy a esa terminología a don Francisco García, al que le tengo en estima, la página más negra de la historia de este municipio, si hablamos de páginas negras, Francisco, podemos quedarnos solos los últimos 40 años que yo he vivido. Han habido situaciones, esto no es una situación cómoda para nadie, pero es una situación que hay que reconducirla. Y creo que el pacto tiene suficiente mecanismo para reconducirla. Pero no podemos olvidar, lo importante aquí no es una desafortunadísima declaración de Beatriz, un error de cálculo, seguramente tendrá que aprender a que estas cosas no pueden ocurrir, seguramente no era consciente de las consecuencias, pero aquí lo importante es que aquí ha llegado un cambio para quedarse. Y eso para nosotros es importante. Los 100 días, ¿qué son 100 días? De un grupo de gobierno, de gente con ganas de hacer cosas, de cambiar el talante, cambiar la actitud. Mire, usted hace un análisis hoy sociológicamente en Santa Lucía, y el 90% de la gente está contenta con el trato que se le da. Está contenta, porque ve una actitud distinta, porque ve que concejales las atienden, porque ve que la gente en la calle ve una actitud distinta de la corporación. Seguramente nos quedan por hacer cosas, claro que nos quedan por hacer cosas, pero el talante ha cambiado. Y en ese sentido nosotros, desde el pacto, estamos absolutamente convencidos que se va a reconducir la situación, sin quitarle ni un ápice a la gravedad y la importancia del asunto, pero que los árboles de enfrente no nos dejen ver el bosque. El bosque es que el cambio ha llegado para quedarse, a pesar de páginas negras que algunos nostálgicos del pasado siguen diciendo. Ahora podrá contestar don Francisco, don Marcos Rufo. Muchísimas gracias, Nery. Vamos a ver, el miércoles pasado una compañera, Beatriz Mejía, hacía unas declaraciones en un medio de comunicación, donde yo mismo dije, lo repetía en el pleno el día siguiente, donde el mismo pleno dije que desafortunadas, y entendía que no era el sitio idóneo para mostrar un desacuerdo, en este caso con Santiago Rodríguez, lo dije. Dije claramente que, como es lógico, somos cuatro fuerzas políticas, cada uno de sus padres y su madre, cada uno con sus ideologías, pero que en el seno de donde se tienen que debatir los temas, es donde tenemos que sacar todos esos trapos sucios, si los hubiera, o todas esas diferencias que pudiésemos tener para poder llegar a un consenso. En ningún momento yo escuché en la entrevista o en las declaraciones de mi compañera que dijera, apocalificara a Santiago de machista o misógeno. Si es cierto, utilizó la palabra de autoritario, que también dije que no estaba de acuerdo, porque yo, que estoy en este grupo de gobierno, no he vivido esa experiencia como Beatriz lo quiere expresar. Después de esto, bueno, por parte de la oposición, y en este caso sí me gustaría decir que el PSOE se ha portado de una forma bastante respetuosa, viendo la situación y dando su opinión, pero siempre mostrando su apoyo al grupo de gobierno. Nueva Canaria carga un poco más que el pacto se iba a caer abajo, poco más que había ya una moción de censura preparada, lo cual me parecía sinceramente algo espeluznante. Antes decía el amigo Juan Pedro que íbamos a salir hasta en la prensa, en el New York Times. Yo recuerdo que de Santa Lucía ya fuimos portadas en el New York Times cuando el famoso caso Palmeras, con lo cual se ha hablado ya de Santa Lucía en otras ocasiones, y no por temas positivos. Con lo cual es cierto que este grupo de gobierno, mire, esto pasa un miércoles y el jueves, por la noche, nos sentábamos los cuatro cabezas de lista de las distintas formaciones políticas. ¿Después del pleno? Por la tarde, por la tarde. Y estuvimos debatiendo, y en esa reunión volvieron a salir diferencias entre nosotros. Pero yo creo que es una cuestión lógica. Es decir, incluso hasta en el ideario político que tenemos para el municipio, yo opino unas cosas, Fortaleza puede opinar otras, Beatriz puede opinar otras, o Agrupación de Vecinos otras. Pero yo creo que en el marco de estas negociaciones, y sobre todo en el debate que podamos tener, el denominador común que tenemos es el bienestar para el municipio de Santa Lucía, y la mejora para el municipio de Santa Lucía. Y en ese aspecto, yo animo a Nueva Canaria, que no ha aparecido en estos 100 días, prácticamente, salvo para presentar cuatro escritos, don Francisco, que arrimemos todo para sacar al municipio adelante. Está apareciendo usted más ahora, que parece que hay una crisis y demás, como salvapatria del municipio, que en estos 100 días que hemos tenido. Muchas gracias. Bueno, por alusiones, debería ser Francisco, pero yo también le quería lanzar la pregunta a ustedes, en este caso a la oposición, tanto Miriam del Partido Socialista, como Francisco de Nueva Canaria, ¿cómo ven ustedes también la actuación de Beatriz Mejía, lo que ha ocurrido en estos últimos días, lo que ha pasado, que conocemos la parte del grupo de gobierno, que me quedó clara que parece entonces que se han calmado las aguas, que han retomado? No. Yo creo que estamos intentando... Intentando retomar. Intentando calmar una tempestad que vino muy fuerte y que está amainando. De acuerdo. Miriam, Montes de Oca. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Mira, Nery, lo cierto es que a nadie se le escapa que el actual grupo de gobierno tiene una profunda crisis, o al menos eso es lo que ha evidenciado, que todavía es peor que tenerla. Lo que está claro y no se puede esconder, por mucho que en este caso, tanto Pedro como Marco se esfuercen en hacerlo, o al menos lo están intentando, es que una concejal del grupo de gobierno, en un medio de comunicación relata unos hechos que son bastante fuertes y el jueves en el pleno se ratifica, pero no se nos puede olvidar que también el alcalde de la fortaleza anuncia una medida y es que va a cesar a la compañera Beatriz Mejías y eso no se da. Es decir, ¿ante qué situación está ahora mismo Santa Lucía? Porque lo que no es responsable, querido Pedro y querido Marco, es que se digan una serie de acusaciones, que no sabemos si son ciertas o si son falsas, que queden en la nada, pero tampoco es serio que se anuncien una serie de medidas a la ciudadanía y que al final no sepamos en qué quedó esa destitución que había anunciado el grupo de gobierno. Nosotros desde el Partido Socialista siempre hemos apelado a la responsabilidad porque entendemos que el espectáculo al que nos ha llevado el grupo de gobierno actual a la ciudadanía de Santa Lucía no nos lo merecemos. Eso, por primera parte, también me gustaría que aclararan cuál es la situación de Beatriz Mejías en la actualidad en el grupo de gobierno que parece que, no sé, pretenderán que algún día nos levantemos y que no nos acordemos de lo que ha pasado y no va a ser así. Como decía, el Partido Socialista tiene una profunda responsabilidad con la gobernabilidad del municipio y eso lo vamos a hacer hasta incluso en la oposición. De tal manera que, por eso no hemos querido hacer sangre de la situación dramática que a nuestro parecer tiene el municipio, porque hablaba antes, Pedro, de una encuesta sociológica que habrá encargado a, pues no sé, a medios internacionales que decía que el 90% de la ciudadanía está conforme con la actuación que está teniendo el grupo de gobierno. Y yo, Pedro, te quiero decir, yo como ciudadana, cuando puedo estar conforme o disconforme con la actuación de un grupo de personas será cuando me han prometido o me ponen por delante qué es lo que van a hacer y qué es lo que quieren hacer. Y con la situación actual que tienen ustedes, que llevan 100 días, no de gobierno ni de acción, que podamos catalogar como positivo o como negativo, es que no se han puesto de acuerdo para sentarse y para planificar qué es lo que quieren hacer para los próximos cuatro años en Santa Lucía. Y ese es el verdadero problema que tienen. Porque la realidad es que cómo podemos valorar si han hecho lo que han prometido o no lo han hecho cuando ni siquiera se han sentado a pensar qué es lo que van a hacer. Francisco. Vamos a ver. A mí me gustaría que los dos partidos del gobierno, Partido Popular y Fortaleza, no traten de desviar la atención y que los malos en este asunto grave somos Nueva Canaria. Siempre nos menciona. Le voy a hacer una aclaración de los 40 años. Nosotros llevábamos 40 años gobernando en el municipio de Santa Lucía porque estamos en un Estado democrático y los ciudadanos consideraban que la mejor opción política para ese municipio era Nueva Canaria. Y sigue siendo así porque Nueva Canaria es el partido más votado en el municipio de Santa Lucía independientemente de que estemos en la oposición. También le voy a recordar, don Marco, que efectivamente salimos en el New York Times porque alguien del Partido Popular instó a que presentaran una falsa denuncia a ver si cogían al alcalde, don Silverio Mato, en una renuncia. Le insto a que se lea esa sentencia y no esté con esos temas del pasado. Hablemos de presente y hablemos de futuro. Y con respecto a la actuación de doña Beatriz, sí que no estoy de acuerdo que doña Beatriz haya ido a un medio de comunicación a ventilar lo que le sucede en el pacto de gobierno. Algo tiene que estar sucediendo en la casa para que, en la casa del gobierno, para que doña Beatriz vaya a un medio de comunicación. Pero no es grave solo porque lo haya hecho en un medio de comunicación, sino es que se ratifica en el pleno. En el pleno. En el pleno, el alcalde habla de que es el mayor ejercicio de transparencia, de transparencia, el mayor ejercicio de transparencia de que el gobierno se tire los trastos a la cara. Yo llevo 20 años asistiendo a los plenos del Ayuntamiento de Santa Lucía y a debatir las políticas que se gestionan y se realizan en Santa Lucía. Con discrepancia a veces con la oposición y otras veces sin discrepancia. Pero siempre las discrepancias han estado en la oposición con el gobierno y no en el propio gobierno. Y también voy a apuntillar lo que decía mi compañera. El portavoz de Fortaleza decía que la decisión del alcalde, la tengo anotada aquí, era ajustada y correcta, que era cesar. Porque el alcalde dijo el miércoles, antes de reunir a un gabinete de crisis que se hace cuando suceden este tipo de acontecimientos, que la iba a cesar. Porque así apareció en la noticia que a usted le llegaría a través de la página web del Ayuntamiento. Publicada también por este medio. El jueves después del pleno, alguien, imagino que a lo mejor algún agente externo, pues le dice al gobierno, bueno, siéntense en a ver si podemos reconducir esto. Yo entiendo que una decisión de esa envergadura, un alcalde no se puede decir al día siguiente de una afirmación con tanta rotundidad que hizo el día antes. Y también hablamos de que le demos tiempo en los 100 días. En los 100 días era ya para llevar un programa de gobierno. No sabemos cuál es el rumbo político de este municipio en estos cuatro años. Llevan 100 días y no existe programa de gobierno. Se han celebrado tres plenos. Yo estoy acostumbrado en gobiernos anteriores, en cinco que formé parte, a que el programa de gobierno iba al pleno siguiente de la Constitución. Y en el municipio de Santa Lucía ha existido pacto de gobierno en la legislatura anterior. Y usted, que ha estado en un medio de comunicación, ¿se aireó alguna dificultad en el pacto anterior en el municipio de Santa Lucía? En mi casa, nunca. En esta casa, en este medio, nunca. Perdón. Perdón, creo que tenía la palabra. Dejamos terminar. Tenía la palabra yo. Tenía la palabra yo. Un minuto, un minuto, Pedro. Pues imagínate la de la gente de Santa Lucía. Y no hubo ninguna dificultad. Salió hacia adelante el programa de gobierno que teníamos establecido. Ahora hay un problema del gobierno que no lo ha instado el grupo de Nueva Canaria. Y me sorprende, don Marcos, que yo diga por ahí que se está gestando una moción de censura. A mí los medios de comunicación, igual que le han hecho al Partido Socialista, le preguntan que si va a haber una moción de censura. Yo no he dicho en ningún momento de una moción de censura. Lo que sí he dicho, que desde Nueva Canaria apoyaremos alguna, de manera puntual, al gobierno si es necesario para que nuestro municipio no pierda absolutamente nada de los logros conseguidos en los últimos años. Estaremos al acecho de eso. Y si hay que apoyar alguna decisión, lo haremos. Pero eso no significa que Nueva Canaria vaya a apoyar un gobierno minoría en el ayuntamiento. A ver, Pedro, quería comentar. Sí, me permite. Vamos a ver. Y quiero lanzar una pregunta. Por alusiones, les dejo un minutito. ¿Vale? Voy a ser muy breve. Vamos a ver. Me alegra que Francisco haya utilizado correctamente las palabras que utilicé en el pleno porque además son justas y correctas. Es un señal de que oíste mi intervención y me alegro que lo hayas oído. El portavoz de Fortaleza, que es que habla en ese momento y es este que les habla, está absolutamente convencido y lo ratifico de que la decisión del alcalde es correcta. Con lo cual no me dedico. Simplemente es que formo parte de un pacto en el que hay que negociar y ceder cosas. Y lo que está ocurriendo ahora es el camino posterior a que cuatro fuerzas políticas intenten reconducir una situación gravísima. Este que les habla tiene una opinión clarísima, pero forma parte de un pacto en el que tiene que llegar a acuerdos con otros para sobrevivir. Primero. Segundo. Deben tener ustedes y yo cuando hablo de Nueva Canarias y hablo del Partido Socialista son dos partidos más al PSOE. Es un partido de marcado de una responsabilidad histórica importante porque yo le tengo un aprecio personal. Me siento muy cómodo hablando con el PSOE porque creo que es un partido que mira mucho más allá de la cuestión táctica de manera inmediata. Y el PSOE es un partido necesario. Necesario en España, necesario en Canarias y fundamentalmente necesario en Santa Lucía. Me alegra que ese partido tenga una posición determinada, ideológica, de prudencia, de serenidad y de responsabilidad. Eso no quita que tengas todo el derecho Miriam a hacer la crítica política que hace más o menos despiadada pero que yo lo entiendo y lo asumo como una cuestión lógica. Pero yo sé que el PSOE cuando en realidad vengan los tiros y permítame esta expresión bélica yo sé que el PSOE de qué parte de la barricada va a estar. Yo lo sé. Yo no soy tú, tú lo sabes. Yo lo sé. Y por eso creo que el PSOE es un partido que tiene responsabilidad histórica. Nueva Canarias tiene un problema y es que no ha aprendido el amigo Francisco y sus co-religionarios a sentarse en el lado derecho del consistorio. Tendrá que hacerlo. Yo no sé cuánto tiempo, cuánto tiempo podrán ustedes articular una moción de censura pero de momento como dice un amigo mío miembro de mi gobierno dice no es lo mismo oír violín oír guitarra. ¿Qué significa? Que ustedes ahora están donde están y tendrán que asumir esa condición. Y mire, yo sigo pensando comparto que la gravedad del asunto de la creación de Beatriz son terribles y yo tengo una posición yo la tengo y mi partido la tiene. Eso es lo que tiene gobernar con pacto que tienes que a veces ceder y reconocer que hay que mirar hacia adelante sin tomar decisiones precipitadas que pueden afectar a la gobernabilidad. Eso se llama don Francisco responsabilidad. ¿Fue precipitado entonces el anuncio del alcalde? Fue en ese momento lo correcto y adecuado. A día de hoy se están retomando conversaciones con otras fuerzas que tienen otras posiciones y a las que no debemos evidentemente. Marco. La verdad que cuando don Francisco dice habla de 40 años de gobierno por parte de Nueva Canaria con otros partidos hablaba también de un pacto en la última legislatura mire y que decía que no se airaba los problemas que podía tener ese pacto. Si era notorio y todo el mundo sabíamos que ustedes tenían el soy sumiso si el partido socialista estaba sumiso si el partido socialista es que ni las aguantaba por eso no han llegado ustedes a un pacto en estas últimas en estas últimas elecciones pero a ver don Francisco que tampoco consideren que los ciudadanos de Santa Lucía son tontos sabíamos perfectamente que ustedes tenían un soy bastante sumiso en la anterior legislatura mire hablan del programa de gobierno yo el problema que tenemos en este grupo de gobierno es que tenemos cuatro programas de gobierno pero no solamente eso en qué situación nos encontramos un ayuntamiento de Santa Lucía cuando entramos a partir del 17 de junio nos encontramos sobre la mesa 4.287.000 euros de factura sin pagar nos encontramos con gran cantidad de contratos vencidos y que teníamos que pagar esos servicios a través de reconocimientos de crédito o otras medidas nos encontrábamos con una administración con falta de personal nos encontrábamos sinceramente recuerdo perfectamente y Pedro lo puedo decir la misma semana que entrábamos se vencía una subvención del gobierno de Canarias para permitir que los niños sin recursos pudieran tener al menos dos comidas diarias en los comedores del verano y que una subvención que iba a dejar vencer por parte del anterior grupo de gobierno sinceramente yo creo que con la situación que nos encontramos en ese ayuntamiento cuando entramos ponernos a debatir o que ese grupo o que el grupo de gobiernos nos hubiésemos sentado y nos hubiésemos dedicado a sacar un programa de gobierno yo creo que hubiese sido una falta de respeto a Ciudadanos de Santa Lucía hablan de crisis pero yo sigo viendo que este grupo de gobiernos sigue trabajando por el municipio de Santa Lucía yo no he visto ningún servicio que se deje de prestar yo no he visto que se haya dejado de gestionar yo no he visto que se haya dejado de atender a los vecinos a diario por parte de todos los concejales incluso del alcalde con lo cual sinceramente no veo esa crisis que quieran vender y que quieren hacer ver a los ciudadanos de Santa Lucía Miriam bueno primero que nada yo creo que en un contexto en el que estamos hablando que a una persona se le ha tildado de autoritaria y ponemos con mucha cautela las declaraciones y más ustedes que las están intentando suavizar creo que Marcos patinas un poco cuando habla de su misión de un partido a otro podemos hablar siempre de responsabilidad de gobernabilidad y de mirar por los intereses de la ciudadanía de Santa Lucía que es lo que ha hecho siempre el PSOE en las áreas que llevábamos transparencia cultura vivienda e igualdad y en un pacto de gobierno que evidentemente no estábamos solo nosotros y que la mayoría de los concejales la tenía Nueva Canarias y ahora ahora Canarias decide el partido político de Ordóñez de tal manera que el partido socialista siempre ha sido un partido con vocación de gobierno a nadie se le oculta este hecho y siempre ha apelado a la responsabilidad de la situación y por eso Marcos te pido que la palabra es sumisión la verdad que me ha chocado bastante escuchártela y pues no estoy de acuerdo y con respecto que le quitaron medio presupuesto en el último año de legislatura y con respecto a que decías que la ciudadanía de Santa Lucía pues va todo genial y que el ayuntamiento camina solo mire yo creo que tenemos que ser también consecuentes con la situación que estamos viviendo la realidad es que el pleno bueno Santa Lucía y posteriormente el pleno de Santa Lucía han sido noticias para el ciudadano y la ciudadana de Santa Lucía y han sido una mala noticia y lo hemos vivido con tremenda preocupación porque veíamos como pues eso unos unos concejales y concejalas pues como decía antes Pedro que además son novatos y novatas en vez de dedicarse a trabajar se dedicaban a pelearse entre ellos y atendiendo a las declaraciones de la compañera Beatriz a trabajar de forma autoritaria que no estoy diciendo que eso sea lo que lo que ha pasado y esa es la realidad y por eso apelamos a la tranquilidad hablaban antes de las mociones de censura de todos los posibles pactos que se pudieran dar mire la realidad es que ha sido el actual grupo de gobierno quienes han hecho que todos los escenarios estén abiertos no ha sido en este caso ni la oposición y por supuesto no lo ha sido el partido socialista entonces todas las responsabilidades están en la bancada del gobierno y como decía desde el partido socialista siempre templanza porque creemos que es lo mejor que podemos hacer en este momento por la gente que nos está escuchando y por supuesto por la gente que nos ha votado y además es nuestra la personalidad de la mayor parte de las personas que formamos parte del grupo y además es nuestra seña identitaria en todas las responsabilidades que hemos tenido Francisco también por favor lo más escueto porque tengo una pregunta que lanzarles y se me van a ir ahora todos a ver por alusiones vale evidentemente por alusiones para nada estoy de acuerdo con las declaraciones de don Marcos de que ha sido un partido socialista sumiso ya Midian se ha defendido y así no ha sido don Marcos hablaba de 4 millones que el ayuntamiento dejó 4 millones que dejó con reconocimiento de deuda que se llevaron a pleno y prácticamente con todo el expediente preparado para que se procediera a realizar los pagos una vez cumplidos los plazos en el boletín de exposición pública de todo este expediente pero si están trabajando le voy a hacer una pregunta porque también Nueva Canarias dejó un montón de proyectos que yo no he visto que se hayan publicado en la página web para que las empresas puedan acceder por ejemplo mejora de parques infantiles 420 mil euros proyecto terminado no ha salido a licitarse parques infantiles exclusivamente modificar todos los parques infantiles del municipio 500 mil euros proyecto terminado 1 millón 557 mil euros para la Casa de la Cultura y Museo en Santa Lucía Casco proyecto terminado y dinero intervención en el litoral 700 mil euros centro la plaza el centro internacional de windsurfing y el campo de regata dinero también del cabildo que podemos perder porque todas estas obras que voy a enumerar no son con dineros municipales son subvenciones del cabildo que tendremos que justificar en breve adquisición de vehículos plan de cooperación institucional 480 mil euros creo que este si lo dejamos licitado pero han tenido alguna dificultad para adjudicarlo vaya de forma 573 mil euros una actuación importantísima y consensuada con los vecinos del municipio esa es a lo que ustedes se tienen que dedicar en este momento y la crisis de gobierno en santa lucía no la ha trasladado los partidos de la oposición la ha dejado en evidencia el partido del gobierno porque nosotros hasta la semana pasada estábamos haciendo nuestra labor de fiscalización como bien dice don pedro solicitando expedientes etcétera etcétera pero sabe cual es el problema este el problema de esto lo puso de manifiesto el señor que intervino al principio don santiago rodríguez 24 horas antes de la constitución del ayuntamiento dijo que jamás pactaría con una persona expulsada de un partido político 24 horas después lo hace don santiago rodríguez en sus declaraciones posteriores al pleno la semana pasada que creo que su medio estaba dijo que en política pues vale todo que al parecer está entrando gente poco formada poco cualificada y que pues al final ha salido de concejal estamos en un estado democrático una persona con grado escolar o una persona con una licenciatura puede ser concejal alcalde o presidente del cabildo en función de los votos que depositen y la confianza a don santiago rodríguez no se le escondía las cualidades de todos los concejales del gobierno pero él apresuradamente la noche anterior se forjó un pacto de gobierno con la baraja que tenía y le dio juego a la baraja que tenía pues de esa manera yo tengo que decir algo ahora mismo pues los problemas del gobierno creo que se veían veniendo vale contesta un segundo es que yo estoy un poco harto de estar oyendo que parece ser que aquella noche la noche anterior a la formación del pleno parece que hicimos una algo ilegal parece que hemos robado que hemos usurpado que hemos es que de verdad al señor don francisco y a sus compañeros de partido hay que explicarles las reglas de la democracia y las reglas de la democracia significa que ustedes que llevan gobernando 40 años las últimas elecciones han perdido 5000 votos y porque los han perdido porque ustedes llevan gobernando de espaldas a la realidad mire francisco te lo digo con todo el cariño del mundo lo mejor que te he oído desde que te conozco de compañero en la política ha sido lo que acabas de decir sobre los proyectos de nueva canaria lleva 100 días preguntando 4 cosas sin importancia 4 cosas sin importancia en el pleno evidentemente quitando la declaración sobre la violencia machista que efectivamente tuvimos que suscribir el resto son cosas sin contenido político sin envergadura política entonces yo lo que les quiero decir es que esa noche nosotros lo que hicimos fue articular deprisa y corriendo a nadie se le esconde un pacto porque alguna cabeza pensante de nueva canaria es en las palmas había obligado al psoe a altas horas de la mañana a modificar un plan que ya tenía si lo raro es que nos reunamos a las 3 de la mañana para elaborar si eso es raro y es ilegal queda ilegal esperar al día anterior para forzar a una fuerza política como el psoe a que se abstuviera cuando había decidido mayoritariamente otra cosa o sea que elecciones de democracia elecciones de números a ver vamos a ver una cosa yo sé que francisco va a querer contestar pero se nos va el tiempo vale y todos tienen prisa con otros compromisos una cosa y esto va a la pregunta va precisamente al partido popular y fortaleza de santa lucía que ahora mismo están actualmente ese grupo a mí ya me traslado como vecina vale no de santa lucía pero si vecina de esta isla de gran canaria yo creo que los vecinos si que están pidiendo esa hoja de ruta ya la han consensuado pregunto ustedes es que estamos en ello sinceramente a mí la hoja de ruta esa que de la que de la que es lo menos que me quita el sueño ahora mismo a mí me preocupa pagar facturas a mí me preocupa que claro hombre que la administración continúe trabajando claro don francisco empieza a vender aquí don francisco es que de verdad usted hay veces que parecen los trileros ¿no? empieza a mover la bolita y no aparece ni lo paso ni la bola es que sinceramente me acaba de decir que 4 millones 200 y pico mil euros y que están y que están el dinero mire en la última modificación de crédito que llevaron ustedes en abril era de 900 mil euros estoy hablando de 4 millones 287 mil euros de facturas sin pagar y eso a mí sí me quita el sueño me quita el sueño que un proveedor que un pequeño y mediano empresario en Santa Lucía no haya cobrado por ejemplo el agua embotellada que se le deje en el ayuntamiento oiga es que eso es triste es triste y parece que eso al grupo de gobierno anterior no le importaba o vivía así han puesto al día todo este tipo de facturas ustedes o están poniendo todavía al día está claro que en 100 días no voy a pagar lo que han dejado los 1.217 mil euros pero mínimamente los expedientes para sacarlo entre otras cosas para que esto no se repita en el futuro y por eso mi compañero Pepe Moreno está trabajando en los distintos contratos de servicios públicos para que esto no vuelva a pasar y poder dejar más que sea unas arcas saneadas y que oiga si yo no estoy mañana que el que venga detrás sepa que lo tiene solucionado o sea brevemente vale en realidad cuando nos dicen que no tenemos hoja de ruta que no tenemos programa de gobierno en realidad ellos sí que es mirar para otro lado mire tenemos decisiones importantes que tomar en el polígono industrial que han abandonado históricamente tenemos que hablar del parking del vecindario que el grupo de gobierno lo dejó morir del parque Camilo Sánchez esos son iniciativas que el grupo de gobierno claro porque porque pierden cinco mil votos no pierden cinco mil votos por casualidad lo pierden porque llevan gobernando de espaldas a la realidad de la ciudadanía porque porque se han olvidado del polígono porque se han olvidado de la avenida de Canarias porque se han olvidado de determinadas cuestiones que al final lo que hoy no ocurre por casualidad disculpe ahí del polígono industrial del doctoral precisamente creo y si no corríjanme ustedes si me equivoco bueno aquí tengo a cuatro representantes políticos de este municipio es don Manuel Hernández el presidente de este polígono o no si el presidente de la de la UV porque porque existe incompatibilidad y efectivamente tendrá que trabajar de acuerdo lo siento don Francisco sé que a lo mejor quiere contestar pero son ustedes los que me han puesto el tiempo yo por mi encantada de seguir en esta casa les tengo que preguntar vamos a ver doña Beatriz Mejías hablaba mucho de unos expedientes ustedes están comentando aquí o bueno por parte de del grupo de gobierno la necesidad de personal en el municipio de Santa Lucía ella hablaba de que como que el alcalde porque eso lo manifestó en el pleno como que el alcalde no echaba a andar estos expedientes para que entraran a trabajar ya creo que una serie de letrados en el municipio ¿qué hay de esto? porque a nosotros no llega a nosotros ya estos a mí particularmente a esta casa nos llega distintas informaciones de que precisamente en este expediente podría estar algún que otro representante del partido político de AV vamos a ver yo es que ayer mismo estábamos hablando sobre este tema y sinceramente yo creo que el que el alcalde Santiago Rodríguez paralice algo para tener hablarlo con el secretario y que le dé esa seguridad jurídica de lo que va a firmar o no va a firmar yo creo que entra dentro de total coherencia de lo que hace cualquier persona incluso yo si lo fuera con lo cual no lo veo ese problema como lo ha podido comentar Beatriz que sinceramente yo esa parte sí que no la he escuchado no digo que no voy a poner el pleno pero precisamente habla no habla de que echaran a andar ese expediente porque necesitaban letrados del ayuntamiento esa declaración no la hizo en el pleno pero lo puedo decir primero en mano porque ya digo ayer estuve con un compañero de agrupación de vecinos con el propio Santiago y yo y estamos hablando de ese tema y es simplemente buscar la opinión del secretario simplemente a ver a ustedes les merece la misma opinión saben ustedes no sé en realidad de lo que se trata sé que ella habló en las declaraciones de una lista de tres letrados y de un dibujo pero al final no entendí lo del sello lo del sello de los mismos el dibujo entiendo que es el escudo municipal o alguna historia esa pero la verdad que no no tengo porque no estoy dentro de en todo caso la cuestión es el alcalde no está ni el grupo de gobierno está paralizando absolutamente nada hay que tener en cuenta que para tomar decisiones de carácter importante hay que estar plenamente garantizados con la legalidad y la legalidad la da el secretario al que hay que consultar determinadas cuestiones que de alguna manera garantizan la objetividad de las decisiones que se tomen en ese sentido este grupo de gobierno tiene claro que las decisiones las políticas hay que tomarlas y las que tienen trascendencia jurídica habrá que estar respaldada por los correspondientes informes la legalidad para nosotros es fundamental es evidente lo que está diciendo Pedro pues tiene toda la razón no vamos a a intentar acortar los plazos administrativos ni nada por el estilo lo que sí que es verdad que y el grupo socialista ha trasladado al pleno una pregunta para que sea respondida es que el ayuntamiento si no lo tiene al menos lo parece como como anotábamos antes cierta inactividad hablamos de departamentos enteros que la gente que la ciudadanía se acerca y no no hay una una persona detrás al frente planteamos esa situación en el pleno estamos esperando a que a que nos contesten ya en el siguiente y lo que sí es cierto y lo anotábamos todos los los grupos el otro día y el y el alcalde anunció que iba a tomar medidas es que nos encontramos ante un un problema en los recursos humanos del ayuntamiento y eso no 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 es eso es cierto una última pregunta y en este caso creo que voy a dejar un poco de lado al partido socialista y al partido popular y me voy a quedar con nueva canaria bueno les puedo preguntar también su opinión nunca me habían excluido no bueno vale lo dejamos para otro día no los excluyo si quieren participar pueden participar vale pero esta pregunta va más bien dirigida a dos formaciones que tenemos aquí sentadas y dos formaciones que ahora mismo pues en el municipio de santa lucía son bastante rivales no políticamente hablando pero digamos a nivel eh insular de cada una de estas formaciones tanto nueva canarias como coalición canaria llegan a un acuerdo para ir conjunto a las próximas elecciones sé don pedro acaba de sonreír yo sé que usted no ustedes son fortaleza de santa lucía pero reconozcame que si es cierto su vinculación bueno recordemos que don santiago fue precisamente comisionado de la pobreza con el gobierno canario o sea su vinculación al partido de coalición canaria nueva canarias creo que lanzaba ayer un un comunicado en el que porque a nivel eh insular se había dicho que eh se llegaba a este acuerdo pero con un pacto de no agresión entre comillas entre los distintos ayuntamientos que se habían conformado por ejemplo ponían el de santa lucía como ejemplo el de telde y me falta un y el de pájara efectivamente y en fuerte ventura yo ayer nueva canaria en santa lucía lanza un comunicado diciendo que precisamente pues que no que ustedes no habían dicho para nada este pacto de no agresión a ver yo tengo que decir dos cosas en primer lugar somos fortaleza con coalición canaria lo que hay es un acuerdo de colaboración no es coalición canaria es aquí es fortaleza pero evidentemente las noticias que salen en la prensa hay que comentar a mi me llama la atención que eh aparezca esa noticia y que inmediatamente nueva canaria la desmienta imagino que necesita remarcar su posición en la actual situación en la que está necesita darle a conocer a sus votantes a sus cinco mil votantes menos necesita decirle que sigue estando aquí que no está muerto políticamente y que no está atado de pies y manos en un acuerdo que seguramente le podría le podría poner le podría limitar su ámbito de actuación en este municipio de todas formas no lo sé yo nueva canaria en ese en ese acuerdo pues no sé cuántos quedarán ya empiezan a dimitir alguna gente muy válida no me gusta que gente importante en política se vaya de la política creo que que pueden ser válidos en otras historias pero bueno haya ellos con ese tipo de acuerdos y las consecuencias yo ahí no voy a entrar pero creo que en Santa Lucía no ha habido ni va a haber ningún tipo de vinculación con ese tipo de acuerdos precisamente nosotros desmentimos por la situación política que se está viviendo en Santa Lucía de que no vincularan la crisis de gobierno con el apoyo de Nueva Canaria al gobierno precisamente por eso se fue desmentido pero en cualquier caso digo y afirmo que no hay ningún pacto de no agresión firmado por Coalición Canaria y Nueva Canaria eso no es así en cualquier caso también que tenga la absoluta tranquilidad el compañero de Fortaleza porque ellos siempre que nosotros le decíamos en el pleno de que eran Coalición Canaria Fortaleza se cabreaba muchísimo Fortaleza es Fortaleza por lo que tampoco debe tener ninguna vinculación con Coalición Canaria salvo en el sobre que se repartió para las elecciones municipales que se repartía el voto de José Manuel Bravo de Laguna de ATI Coalición Canaria en Tenerife etcétera etcétera esa es la única vinculación sencillamente no debería no debería decir mucho porque igual vas a tener que repartir sobre tanorama a quien acaban de echar hace tres meses con el pacto de las flores hablando de la corrupción del pasado y ahora resulta que nos vamos juntos dando besitos de la plaza a la rana la política tiene extraños compañeros a ustedes pegar carteles de Pedro yo no tengo nunca carteles de Pedro bueno esto es increíble bueno ya había ya había dicho que iba a dejar al PSOE y al Partido Popular fuera pero no por lo visto quieren hablar venga a ver ya lo habíamos hablado al principio la verdad que puede ser un momento muy gracioso el 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 de las dos formaciones juntas pegando carteles por Santa Lucía yo yo pagaría por verlo sinceramente y nos echaríamos una risa seguramente esa imagen no se va a dar pero 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 fíjate Nery la importancia que tienen unas elecciones nacionales y ahí creo que mire estará conmigo el votante de Santa Lucía para unas elecciones nacionales es votante de los dos grandes partidos en España como puede ser el Partido Socialista como puede ser el Partido Popular ahí se demuestra como sobre todo el votante tiene más confianza en los grandes partidos que en los partidos nacionalistas yo sí es cierto que Nueva Canaria cuando ha sacado algo en claro en las elecciones nacionales cuando ha podido mandar algún diputado y demás es cuando ha ido junto con el Partido Socialista en las últimas fueron solos y sinceramente pues dejaron a Don Pedro lo que ve de afuera pero bueno no sé si ahora con la unión esta de Coalición Canaria pues podrían a ver Miriam a ver recapitulando un poco la relación o la dependencia de Fortaleza con Coalición Canaria no se puede esconder Pedro y esa es una una realidad y de hecho lo sigo diciendo que no entonces Fortaleza y Coalición Canaria no se llaman igual pero son lo mismo y eso la gente tiene que saberlo de tal manera que vamos a esta a este pacto electoral que se que se ha hecho bueno pacto electoral una coalición de Nueva Canaria y Coalición Canaria y esto es importante que la gente sepa que Nueva Canaria viendo viendo frustrada su oportunidad de tener algún tipo de de influencia en Madrid alejado completamente de la ideología como hicieron cuando estuvieron y Nueva Canaria que tampoco que tampoco y Coalición Canaria que tampoco obtuvo escaño han decidido unificarse y ensayar lo que podría ser la reunificación del nacionalismo que esto no es nuevo que es de donde viene por eso cuando lo vemos pelearse Marcos y yo decimos ustedes tienen la misma la misma universidad entonces no entendemos por qué se llevan tan mal pues bueno pues viene viene de ahí y es importante que la ciudadanía sepa que estos dos partidos políticos se han unificado para sobrevivir antes hablaba alguien también cuando hablábamos del grupo municipal de supervivencia pues es lo que han hecho a nivel a nivel insular tanto Nueva Canaria como Coalición Canaria y y esconder esta realidad en los términos municipales es irresponsable y y no me quiero olvidar de la persona que aguñó el término los vasos comunicantes de Carmelo Ramírez que no tenemos no entiendo por qué ahora mismo nos tenemos que olvidar de eso y creo que este pacto de no agresión se verá en el en el en el futuro evidentemente no va a estar escrito en un papel pero creo que la ciudadanía de Santa Lucía va a tener la posibilidad de ver si ese pacto de no agresión para supervivencia especialmente de Nueva Canaria en Madrid se va a dar o no bueno de verdad muchísimas gracias gracias por invitarme mi primera experiencia como como gobernante lo he pasado perfectamente me he divertido te has quedado con más ganas lo has pasado perfectamente por la altura de los contertulios si, si lo tengo hombre muchas gracias bueno el caño del medio quedaba evidenciado que también muy bien muchísimas gracias bueno Francisco García Pedro Sánchez Marco Rufo Miriam Montedeoca Nueva Canarias Partido Socialista Partido Popular Fortaleza de Santa Lucía diferentes opciones políticas diferentes ideologías políticas yo como ciudadana les pido lleguen a acuerdos lleguen a acuerdos lleguen a consenso procuren hablar bien entre todos ustedes me da igual ahora mismo quién o qué porque al fin y al cabo ustedes son los que nos representan a nosotros a los ciudadanos y yo creo que ambos los cuatro del municipio de Santa Lucía Santa Lucía es más que un pueblo Santa Lucía es una gran ciudad y se merece tener unos políticos a la altura muchísimas gracias por haber venido y apunten que no va a ser la última nosotros continuamos en este que no va a ser Gracias.